Esta es una de las plazas de mercado más grandes de la ciudad. Podemos encontrar frutas, verduras, todo tipo de vegetales, flores, restaurantes. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Natalia de Colombia y el día de hoy me encuentro en un lugar muy especial. En este momento estoy en el estacionamiento en el parqueadero de la plaza de mercado de Paloquemao en la ciudad de Bogotá. Y es un lugar único y maravilloso ya que muchas familias colombianas vienen a hacer su mercado familiar a este lugar, pero también muchos extranjeros vienen a vivir la experiencia de estar en una plaza de mercado única y diferente. Hoy quiero compartirla con ustedes, entonces acompáñenme a conocer la plaza de mercado colombiana y tradicional. ¡Vamos! Esto es un pan de bono, la mejor creación del universo, el sabor más exquisito. Es un pan hecho con almidón de yuca y queso, pero oigan, de verdad es lo más rico del mundo. Siempre que vengo a la plaza de Paloquemao, lo primero que hago es comerme un buen pan de bono. Aquí tenemos las fresas, los aguacates, bananos, mandarinas, sandías, piñas, más bananos. Tenemos todo tipo de salsas, todo tipo de condimentos. Tenemos arándanos, tenemos por aquí ciruelas, peras, definitivamente una delicia. Aquí tenemos una deliciosa pitaya, que es muy buena para la digestión y para todo lo que tiene que ver con el estómago. Además, el sabor es exquisito. Por aquí tenemos tomates de todo tipo, tenemos lechuga de todo tipo, pimentones, berenjenas, maíz, muchas cosas deliciosas para preparar platos increíbles. Y acá llegamos a la sección de los huevos, todo tipo de huevos, de todos los tamaños, de todos los sabores, para todos los gustos. Exquisito. Marcela, ¿por qué tus huevos son los mejores huevos de Paloquemao? Por calidad, por el alimento. Aprobado con Chayanne. Bueno, aquí acabo de comprar unos chicharrones de soya, que me encantan con sabores. Son exquisitos. Y en esta tienda podemos encontrar todo tipo de productos naturales. Cremas de productos naturales, como azucena y caléndula, pero también shampoo de todo tipo de plantas y hierbas. Muy, muy especial este lugar. Y claro que sí, hay para todas las preferencias. Tenemos comida saludable para veganos y vegetarianos. Salchichas, quesos, todo tipo de cosas para las personas que prefieren tener una dieta vegetariana. Hola, hola. Bueno, y ahora estamos aquí con los frutos secos. Tenemos por aquí maní dulce, tenemos almendras, tenemos un mix de frutos secos y el maíz tostado. ¡Qué delicia! Estas son las habas y las habas son una legumbre y son exquisitas. En mi caso las compro de sabor a mostaza y las consumo como un snack o como una merienda y son deliciosas. Bueno, y aquí viajamos un poquito más a México porque tenemos todo tipo de chiles deliciosos. Se consiguen aquí muy frescos. Totopos también. Delicioso. Hoy es un día muy soleado, muy caliente en la ciudad de Bogotá. Eso no es muy común, pero ya salimos de la plaza de mercado, ya compramos todo lo que necesitábamos. Compramos muchas cosas. Frutas, verduras, huevos, queso, frutos secos. Y todo esto que compramos nos costó aproximadamente 176 mil 500 pesos colombianos. Eso es equivalente a 45 dólares estadounidenses. Entonces, más o menos para que vean cuánto cuesta mercar en la plaza de mercado de Paloquemao en Bogotá. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que se hayan divertido, que quieran venir a Colombia y visitar la plaza de mercado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Y si te gusta este video, te va a encantar lo que tenemos preparado para ti en la web de Dreaming Spanish. Porque en nuestra web tenemos miles de videos de todos los niveles y sobre todo tipo de temas. Además, ahora tenemos también un montón de series exclusivas que solo vas a encontrar en la web de Dreaming Spanish. Series sobre temas súper variados. Desde reportajes sobre todos los lugares más icónicos y emblemáticos de la Ciudad de México, hasta reportajes de cómo se hace la comida típica del norte de este país. Desde luego, nuestra reportera Michelle hace unos reportajes que te van a dejar con la boca abierta. Así podrás aprender español y al mismo tiempo empaparte de la auténtica cultura mexicana. Y si lo que quieres es pasarlo bien y reírte un rato, te va a encantar la serie de Andrea y su amigo El Calcetín. Porque nunca te habrías imaginado cuántas aventuras puede vivir nuestra mexicana con un calcetín. Y si lo que quieres es jugar, te va a encantar la serie de Andrea en la que ella te ayuda con sus pistas a adivinar el objeto secreto. Si, como a mí, te gusta viajar, no puedes perderte la serie de Agustina donde te cuenta todos los secretos de la industria de la aviación. Realmente fascinante. O la serie de nuestra Argentina donde te descubrirá los datos más interesantes sobre geografía que nunca aprendiste en la escuela. Además de esto, tenemos un montón de series más con un montón de profesores de muchísimos países hispanohablantes diferentes para que puedas elegir el que más te interese. Y lo mejor de todo es que mientras tú disfrutas de todo este contenido en español, nuestra página web guarda el número de horas de input que has consumido para que puedas ir llevando el seguimiento de tu propio progreso. Así que no esperes más. Para tener acceso a todo el contenido premium de nuestra web y empezar a acumular tus horas de input en español, haz clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!